Ay, esa sonrisa, esa mirada que quiero conocer Tu pelo juega con la almohada de un bello amanecer Ayer es un sueño que buscaba, esa ilusión que yo añoraba Que ya no tengo mi sensación, te quiero más que ayer Que voy a darte todo, que tú eres mi tesoro Que el tiempo pase y cada día que pase yo me siento de tu amor Que voy a darte todo, que tú eres mi tesoro Que ya no habrá distancia que separe nuestro inicio del amor Que voy a darte todo, que tú eres mi tesoro Que el tiempo pase y cada día que pasa yo me siento de tu amor Que voy a darte todo, que tú eres mi tesoro Que el tiempo pase y cada día que pasa yo me siento de tu amor Y el amor de mi compadre José Luis Murda Ana Marcela Riesa Pero que pechiche Ibanismo Bordel, buenos tiempos en San Sebastián La Naira Pero que sabrosura Oye Raúl Machado, más positivo porque se aline Compadre Orlando Hágame el pase Que le gusta a ella, yo la quiero enamorar Ay, 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 ay Hay que ver si me quitarse equivocada No te puedo creer Como aquello cuento de hadas Te brindaré un querer Ay, no tengas miedo, mi adorada Yo quiero verte ilusionada Que no te dudas que hoy te quiero más que ayer Que voy a darte todo, que tú eres mi tesoro Que el tiempo pase y cada día que pasa yo me siento de tu amor Que voy a darte todo Que no eres mi tesoro Que ya no habrá distancia que se pare nuestro idilio del amor Que voy a darte todo Que el tiempo pase y cada día que pasa yo me siento, yo me siento enamorado ¡Oye! ¡Oye! Um... ¡Gracias!